buenas tardes hoy veremos la última unidad del laboratorio de electrotecnia que es la práctica número 5 que trata de corriente alterna en su contenido se va tiene como temas el significado físico del valor medio cuadrático de un voltaje una corriente determinación experimental vía simulación y explicación analítica de nuevos resultados para hallar el voltaje en la bobina y el voltaje en los condensadores y la corriente que circula por el circuito para poder entender un poco vamos a hablar de una parte teórica para allí hacer los cálculos analíticos en la pizarra y les explicamos también la parte de la simulación lo que van a hacer ustedes como práctica final está la 5 que es un circuito de rlc porque vamos a hablar de ese circuito con alimentación de corriente alterna el circuito de rlc es aquel que tiene conectados en serie una resistencia también puede estar conectados en paralelo pero en este caso cuando es en serie en la bobina es una reactancia inductiva y un condensador y una reactancia capacitiva está conectado a una fuente de tensión la corriente que se forma en el circuito es la misma para estos receptores es decir para la misma corriente para la resistencia la misma corriente para el inductor y la misma corriente para el capacitor ya cuando es en paralelo las corrientes son distintas no son iguales y hay caídas de tensión diferentes en los voltajes ya cuando están en paralelo una observación que quiero que tengan en cuenta es que el voltaje de entrada si está en paralelo el condensador es el mismo voltaje para este condensador si eres 40 voltios el voltaje de entrada entonces el condensador al cargarse va a tener también un valor de 40 voltios tenga eso en cuenta esto la combinación de la resistencia y la reactancia inductiva y la reactancia de la resistencia se conoce con el nombre de impedancia también vamos a hablar de admitancia que a veces es una forma más fácil de hacer los cálculos analíticos en un circuito como lo van a ver a continuación para seguir hablando un poco de la teoría tenemos que en esta práctica 5 el significado del físico del valor medio cuadrático es un voltaje de una corriente alterna se llama el valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de los de todos los valores instantáneos y corrientes y detección una corriente al tema senoidal que la más conocida en la parte de la cadena electrotecnia se le son mucho esta señal el valor medio durante este periodo es nulo en efecto los valores positivos se compensan en valores negativos como pueden observar acá en el periodo es donde pieza y que cumple los 360 grados en el ciclo completo ya la mitad aquí son 180 y la mitad subiendo 180 son los 360 este es el periodo donde empieza y vuelve a empezar otra vez la señal tenemos este esta gráfica igual para hallar valor máximo que es lo que les expliqué en los interiores prácticas en las simulaciones donde se tomó el valor medio se hallaba y se calculaba que tenía que dar por lo menos si era de 15 voltios daba 14 o 13 y algo en valor medio porque que por qué multiplicado por la raíz de 2 dividido entre la raíz de 2 según la fórmula que ustedes ya tienen en el material que yo les envía anteriormente y lo visto anteriormente la determinación experimental del valor pico el valor medio cuadrático y el valor medio cuadrático y el desfasaje de una señal acá le haremos el valor pico en la electricidad volatónica se denomina el valor pico acá esto que ustedes observan allí donde está la señal aquí en esta parte ondulada y hasta el periodo de la amplitud de un valor máximo de la misma para la corriente alterna también se tiene el valor pico a pico que es de aquí los observan de esta parte hasta acá arriba el otro pico la parte negativa del pico hacia la parte positiva del pico es lo que llaman valor de pico a pico que es la diferencia entre su pico máximo positivo y su pico máximo negativo el valor medio cuadrático aquí entraría el valor eficaz que el valor eficaz de una corriente externa es el valor que tendría una corriente continuo que produjera la misma potencia de dicha corriente externa pueden ver en esta pequeña definición sobre una misma resistencia cuando decimos que la tensión de alimentación en un circuito de 230 voltios nos estamos refiriendo al valor eficaz también se conoce como el valor de rms lo que hablaba la raíz cuadrática que es el valor que coincide con el valor cuadrático medio con la raíz cuadrática el valor medio cuadrado de la función del periodo aquí está la fórmula el desfasaje es una señal el desfasaje es lo medido entre el término de esta señal semilidad verde con esta señal semilidad roja el punto de la de esta parte en la señal hasta donde está la otra en paralelo ese pedacito es el tiempo la diferencia de desfasaje por eso siempre hay un lugar en el espacio más paralelo también pueden ir una más arriba de la otra pero se toma el tiempo ese que está allí pueden ser también pueden ser que no sean de paralela lo que quiero decir pueden diferir el cálculo de resistencia y capacitancia en corriente alterna acá siempre en una electrónica o en la parte de electrotecnia nos vamos a encontrar con la ley de ohms como la pueden observar está el voltaje igual a la resistencia y la corriente en amperio la resistencia en ohmio y aquí está el triángulo donde se saca cuando se veía un voltaje cuando se veía la corriente y cuando se veía la resistencia porque están esos allí para observar los valores cuando se los pide yo analíticamente en la comprobación con la simulación en esta parte teórica las inundancias un poquito compleja ya que aquí habla de la fórmula se habla del término de inundancia que fue grabado por primera vez con un poco de historia por el líder en febrero de 1986 que el símbolo es la L y se utiliza como un físico Henry Blanks aquí tenemos una bobina aproximación a la serenoide de largo como dice allí la bobina es un alambre enrollado en núcleo como pueden ver y produce un campo magnético es una serenoide de largo con el centro y el campo exterior es débil de divergencia donde ves el voltaje aquí en la fórmula la L es la incustancia y la I es la corriente la capacitancia que se define en comparación entre la magnitud de la carga de la carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia potencial entre ellos la capacitancia siempre es una cantidad positiva pues se difiere y aumenta la medida de carga que la almacena se incrementa eso depende de los microfaradios del capacitor también del voltaje que soporte por lo menos si es de 200 voltios 200 voltios 250 voltios según el voltaje que se pide en el circuito su unidad es el coblón por voltios y la unidad de capacitancia del sistema es faraday un faraday es un coblón por eso es que hay en los condensadores o filtros de 10 microfaradios de milifaradios, picofaradios es la forma faraday aquí está la fórmula Q es la carga eléctrica en los conductores del coblón el P es la potencia eléctrica medido y la C es la capacitancia acá les doy un ejemplo de la práctica número 5 que les voy a enviar esto tiene otros valores yo les voy a enviar otro ejemplo otro ejercicio donde les dejo la fórmula que pueden añadir a mis ejercicios las que voy a explicar ahorita a continuación y voy a tratar de resolverle este ejercicio con estos valores y también lo voy a simular para que ustedes lo tengan en cuenta para que puedan realizar ustedes la cuarta acá tenemos personas mitancias es J omega C que cuando está que uno en este caso que haríamos voy a ya centrarme a a a colocar el el circuito el circuito el circuito el circuito es el incidente el 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 veintisiete de más sesenta grados tenemos condensación de cuarenta micro para adiós, tenemos una resistencia de diez omos sino la resistencia, el círculo de la cúbica de treinta mil en punto aquí coloco cuando le subo el material de apoyo estos switches, si recuerdan en la práctica pasada cuando le daba el switch uno empezaba a cargarse el condensador y el switch dos cuando lo cerraba y esto lo abría, me lo descargaba en este caso vamos a dejar cerrado el switch dos y vamos a cuando se vaya a simular con el switch uno para que vean que el voltaje ojo, escuchen esto, va a ser si es cien aquí aquí el voltaje del condensador va a ser cien ustedes lo pueden demostrar como lo voy a hacer yo ahorita en los cálculos por lo menos acá para llegar al voltaje del condensador que es la correnti y uno voy a irle colocando cuando voy a hablar de amplianza voy a endosar el circuito para ser muy fácil sigo teniendo el voltaje un T la infección del tiempo aquí tenemos un antiguo aquí tendríamos una y dos la hierrógeno lo que es el circuito que está viendo la diapositiva que no paga pero no lo van a terminar sepan cuando está aquí el circuito que va a llegar al voltaje del condensador está haciendo como un circuito equivalente este circuito equivalente es este para entender y hacerlo y hacerlo más fácil vamos aquí voy a circular una corriente y su T por acá se cura una corriente y uno y aquí va circular la corriente y dos esta suma de estas dos por ahí que le voy a esta que está aquí entonces la hierrógeno va a ser igual a que y uno y dos en este para aquí quiero hallar la corriente con la parte para la corriente que me va a pedir por lo menos yo no prácticamente me va a pedir el condensador en el condensador hallar el voltaje en el condensador y hallar el voltaje en la bobina entonces tengo que hallar el voltaje en esta bobina o y el voltaje en este comenzado como gatos bueno siempre entonces tenemos que ya para ir tomando en cuenta cuando tenemos la corriente ¿por qué tengo que hallar la corriente? ¿no puedo hallar el voltaje? si no hay la idea tengo que tener la corriente si no la conozco no puedo hallar el voltaje si no hay la corriente luego la corriente uno y la corriente otra así que va a estar entonces aquí y la 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 voy a llevar a un espíritu más corto más significado y aquí habría una ambitancia equivalente ¿qué es la ambitancia equivalente? no sé que uno más es una ambitancia equivalente tengo que hallar la que porque la punta 5 y 2 tiene que 1 y uno va a ser igual a que a bota omega c si no hay cuatro veces vamos a hallar lo mismo este j omega que va a ser que va a ser 7 omega 377 por el condensador condensador igual a división 30 por 10 96 esto para explicar este que está corto en la calculadora programada voy a ser así aquí voy a colocarle el número complejo porque aquí se trabaja en complejos j 377 sería cero para la parte imaginaria cero para la parte real y j en la parte imaginaria sería empezado así cero en la parte real en la parte imaginaria 377 por 40 por 10 a la menos 3 6 no 6 por 10 a la menos 6 elevado a esto me da multiplicado me lo doy multiplicado me da esto me da cero punto cero quince cero j cero punto cero porque cero para la parte de la novia cero para cero uno quinientos quince cero ocho ya tengo la 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 ¿Quién es de 2? De 2 es igual a 1, entre la resistencia va a 10. 10 y la parte real es el de la línea de los enemigos. ¿Cuál es la buena que es? ¿Cuál es la buena que es? ¿Cuál es la buena que es? Les recomiendo que trabajen con todos los decimales, 4 o 6 decimales, para que se le hagan más. ¿Quién es la buena que es? ¿Quién es la buena que es? 6, 2, 35. Aquí tengo el valor de los decimales. Vamos allá a la otra. Con el que hay los resultados. Aquí ya está vallando las 10 horas. ¿Quién es la buena que es? 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 Ya tengo 12, ya tengo yes 1. ¿Puedo vallar? Aquí la frente. La suma del producto. ¿Quién es la buena que es? más es 0.04 38 menos 0.04 0.0 4 9 0.15 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 54 35 para hacer algo así local tiene una forma circular esto es por ejemplo así esta programable se hace de esta manera cuando hay por ejemplo la toda esa que tenemos es el mismo valor que me dio aquí dice verde por 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 aquí me da 0.0158 acá lo menos es que me da 0.015 08 con el ángulo de 90 grados, como pueden observar allí, entonces ¿cómo me da en forma polar esto? me da equivalente en forma polar, 0.05, 0.055, 8, 42, con ángulo de, menos 38.21, 34, 41, 34, 7, 7, 8, así en forma polar, yo tengo aquí equivalente, aquí va a circular la corriente, entonces me sirve para dar la corriente, es igual, la corriente es igual a la Y equivalente por ocultar, en una ley de Ohm, entonces podemos ver acá, tenemos, Calde equivalente, 55, 84, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8-8 Más, así que acabamos. Estoy que llevando. Voy a aportar igual a 100. Ya. En el 100 tendríamos que. En el 100 tendríamos que. Voy a restar. No hay un tal lado. Sí. Crecemos. Pero restamos a 90 grados. Y el poseno. Pero restamos a 180 grados. Y la correctiva que haga. Es que se va a finalizar. En el 100. Porque está en el 100 nivel. Esto que haría 100. Entonces 177. T. T. Menos. 20 grados. En el 11%. 177. Y el 100 Con un 9 Este es un servicio de Deja que salga arriba Entonces Este lo he multiplicado por Este lo he multiplicado por 100 así tal cual van a ser un video y me van a explicar un video y me van a explicar todo eso me da la siguiente 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 Podemos hallar el voltaje en el condensador, el voltaje en el condensador, podemos hallar el condensador, estamos en clase, seguimos, vamos haciendo cálculo, tenemos ahora que hallar la corriente y su técnica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este es el que tenemos aquí, ya 5.8.10, poseno de 377D menos 68.8. 28.21. 34.7. ¿Qué vamos a hacer aquí? 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 ¿Cuál es el otro 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 otro? ¿No? ¿Cuál es el otro otro? ¿Qué vamos a hacer aquí? El voltaje de este otro. 5.8. ¿Cómo se hace aquí? que tiene un tumor entre 11 y 7 no hay una lágrima igualmente esto pasa y por el azul la comparación que me van a simular que es tan 100 con 9 30 grados es un número que me dio 0.8 0.8 es un número pero lo vamos a expresar es que es para poder en un número que está bien en un número claro eso me da 21 21 me da 15.08 15.08 15.08 ahora con ángulo de 60 grados 90 menos 60 vamos a hallar la limboche 100 por ángulo 72 llego al medio 0.2 llevando a forma polar 0.087 y por 42 32 38.22 34 la 22 medio 6 un tono no, menos 78 claro, por 30 más 38 no, menos 78 0.5 0.51 0.51 0.51 0.58 Tenemos la I1 Es por calcular Teniendo estas dos Fueron calcular el Vectángulo Y nada Porque era La I1 La I1 Métre De 1 Bien Nos aclaró La I1 1508 Unido a 60 1 20 De 1 De 0 1 0 1508 1 el computador le llega a las 100, 60 menos, y se observa que el computador va a ser igual a la computadora. Está condensado, y el computador es el mismo computador. Y ahora vamos a hallar el montaje en la urina, el montaje en la urina es igual aquí. Ahí son 2 por opejos, 2 por omega, 4 por omega, y también los vienen para el 2, 2 x, 3, 8, 8, con un cúlulo de 1798, 151, 51, 574. por otra esa es la forma polar de la otra omega sería 377 por 30 por 10 a la menos 3 15 años 3 3 estoy llevando a la forma polar 6 8 9 8 7 7 7 4 11 31 7 7 8 7 10 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 59 19 20 20 20 29 20 21 22 20 20 20 20 Te recomiendo que bajen el valor de la resistencia en el circuito. Te recomiendo que bajen el valor de la resistencia en el circuito. Te recomiendo que bajen el valor de la resistencia en el circuito. Te recomiendo que bajen el valor de la resistencia en el circuito. Y se complementen más y tengan ahí como hayan los ejercicios, las fórmulas que aplican. Yo lo hice lo más corto posible. Les voy a mostrar la simulación. Esta es la simulación que ustedes tienen que hallar. Esta es la simulación que ustedes tienen que hallar. Acá como pueden observar, tengo el switcherado cerrado. Tienen que usar un generador. Tienen que usar un osciloscopio. Un generador 100 voltios, 60 GHz. Que en este caso es el ejercicio que estaba explicando. Ya traen la pizarra. Y está el valor de 40 microfaradios condensado a 30 mH y 10 ohmios. En la simulación que ustedes pueden observar, cuando tengo el voltaje aquí en la parte del condensador, me está dando aproximadamente igual a 100. Vamos a correrlo. Pero vamos a abrir este switch. Para que ustedes observen que el voltaje de entrada aquí. Ahí está bien. Es igual a 100. ¿Si lo pueden ver? Ok. Ahora, vamos a cerrar el switch de 2. Y vamos a hallar, a colocarlo en, en la bobina, para ver que valor nos da más o menos. Si está parecido, aquí están los cálculos analíticos. En la bobina, aquí sería este y aquí sería el otro. Lo abrimos. Como pueden ver. Vamos a darle ampliación acá. 100 menos 50, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido entre 100 son cada gallita. Serían 50. Entre 5. 10. Entonces, aquí sería 60, 70 y 1, ¿vieron? Está dando el valor que está ya en, que en los cálculos que les hice. Los 71. Y en el voltaje en la bobina. Pueden observar. Cuando conecto el oxiloscopio. En el, en la bobina. Cuando está en el condensador me da aproximadamente valor de 100. Dejando abierto el switch para que ustedes lo hagan. Igualmente. Vamos a volverlo a hacer acá para que entiendan. En esta parte ya da casi los 71. 60, 71. Quedieron calculados. Ahora vamos a hacerlo para. Otra vez para que lo puedan observar. En la parte del oxiloscopio. Voy a volver a llevar hacia. La parte donde está el condensado. Volvemos. Ok. No está conectado. Sé que no. No puedo hacer. No puedo hacer. Venga, caos. Tampoco. Me instalo. Vamos a correr esto para acá. Ahí. Bueno, que esto se puede correr. Y uno puede jugar con esto. Puede tomar la lectura más fácil. Ahora. Para que vean más o menos las propiedades que se le dio. A la gráfica. Ustedes ya han visto eso en las interiores prácticas. Aquí le doy propiedades y esto está en máximo 100, mínimo 100, con un tiempo de 40 milisegundos. Si la gráfica se le empieza a hacer muy rápido. Ustedes lo que le dan es aquí abajo donde está el milisegundos. Le dan aquí abajo en esta parte. Donde está esto, aquí le dan el tiempo, 20 milisegundos. Para que la gráfica se le vaya, la puedan ver. Porque si la vean en un segundo, se hace muy rápido y no la pueden captar. En 20, en 100 están los mismos. Yo la coloqué en 20 milisegundos. Ustedes la pueden hacer igual para el ejercicio que le vayan bien. Para que le haga esta fast. Igual que lo que estoy haciendo yo. Ahora vamos a abrir este switch. Para eso lo coloqué allí. Pero vamos a hacer que se inula. Lo abro, vuelvo y paro. Como les enseñé en la práctica pasada. Vuelvo y empiezo. Y ahí observan. Lo que les cabe decir. Me dio el voltaje en el condensador. Igual a 100 voltios. ¿Cómo nos calma? 100 voltios. El generador en sus propiedades va a tener voltaje de 100 voltios. Selecuencia de 100 hertz. Y el desfasaje de 60 grados. Porque eso lo da el ejercicio. Les digo que conecten un generador. Porque si conectan una fuente no les va a dar. Aquí no pueden simular. Para simulación conectan un generador de señales. Para que tengan en cuenta. Cualquier duda me preguntan. Estoy a la orden por la misma plataforma. Para aclarar cualquier duda. Ya estamos. Ahora sí. Con esto cierro. Ya. Y por concluida. El laboratorio. La actividad se la voy a enviar. Hoy mismo. Y el material de apoyo. Y el material de referencia. Y las diapositivas también. Bueno. Cualquier duda. Como repito. Me la hacen llegar. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.